Hoy nos sentimos contentos, la estamos acompañando positivamente porque sabemos que vamos a ganar. Muchas felicitaciones a todos los que han hecho posible este gran espectáculo. Los esperamos para que disfruten este evento maravilloso. Hola, vengan a disfrutar de las fiestas del río, están muy bacanas. Vengan a disfrutar estas fiestas que las estoy pasando excelente. Somos del barrio Villanazaret y los invitamos a que vengan y se disfruten esta fiesta del río 2023. Yo soy Andrea y la estoy pasando super genial en la fiesta del río. ¡Gracias!